¡Gracias! Dani. Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Voy contigo. Lo he hecho antes. Con tantos Scars por ahí, no. Por favor, Manny. Muy bien. Tú misma. ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí. ¿Sabías que había alguien viviendo aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¿Murmurando con esa voz tuya? ¡Eh! ¡Eso es privado! ¡Madre mía! ¿Es que vives aquí? ¿Pero cuántos picaderos tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón. No sé de qué hablas. ¡Eh! 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 E, eh! ¡Eh! Despejado. ¡Vamos! Vale, desea más suerte Cuando lo encuentres, no le des muy fuerte Lo intentaré En serio, ten mucho cuidado Adiós Vale, hacia la puesta de sol 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 Esto es útil Vale, hacia la puesta de sol 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 Ya, pues no Ahí te pudras Vale, hacia la puesta de sol 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 Qué bien. Qué bien. Qué bien. Pues empezamos bien. Pues empezamos. Pues empezamos. Puedo llegar antes del atardecer. Más me vale llegar antes del atardecer. Qué mierda. Sí, de cabeza al abismo. Los tenemos a las puertas. Más me vale llegar. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Al menos esa petición es práctica. Eso es mucho pedir. ¿Alguien quiere tener sexo? 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 ¡Gracias! 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 El sol se pone. ¡Gracias! 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 ¿Es esto lo más lejos que ha sido del refugio? Sí. Tras un año en las torres de vigilancia, los ancianos dijeron que estaba lista. ¿Y ahora que estás aquí? ¿Qué piensas? Es un honor, pero el territorio de los lobos está muy desolado. ¿Cómo podía vivir aquí alguien? Demos gracias a la profeta. Nos enseñó a vivir consenso. Tantos monumentos a sus excesos que desperdicieron. Ellos se buscaron la perdición. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Ves algo? Aquí no hay nada. Gracias. ¿También hay una lobo? ¡Mierda! 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 Creo que puedo entrar por ahí. ¡Mierda! 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 Ahí estás. Tengo que... Vale. Puedo hacerlo. ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias!